Se viene un encuentro muy importante de MyFullness. Estamos con Santiago, con Julieta, y este encuentro es a beneficio de la Red Solidaria Tandil y para ello nos ha acompañado Laura. ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos. Bien, hola. Hola. De que Laura Sarmori haga la introducción, ¿no? Como responsable de Red Solidaria. Bueno, ya me vieron ayer, así que es como demasiado, ¿no? En realidad seguimos luchando por conseguir una coleta más abundante de útiles escolares. En este caso nos ayuda Mónica Rojas, que está organizando este encuentro, donde realmente contamos el honor de los profesionales que están a cargo, que ahora van a hablar, Santiago y Julieta, van a ser en la Casa de la Cultura. El que asista el sábado 2 de marzo a las 18 horas va a tener la posibilidad de colaborar con útiles escolares. Pueden ser usados, pueden ser nuevos, hojitas de carpeta, lo que sea. Todos bienvenidos. Muy bien. Bueno, ¿qué es MyFullness, chicos? Bueno, MyFullness es más allá de que para mí es una revolución, para llamarlo de alguna forma, porque es un método, ¿sí?, estructurado, sistemático, para poder entrenar la atención y por eso mismo la consecuencia de entrenar la atención es que puede mejorar las emociones y los pensamientos. Es un programa, ¿sí?, de entrenamiento. Es viejo, lo robamos del budismo zen y ahora lo protocolizamos desde la psicología. Pero es aprender a meditar, básicamente. Meditar es estar presente. No es tener la mente en blanco. No, para nada. Es imposible tener la mente en blanco. A ver, yo siempre decía eso y me decían que es porque no lo intentás, me decían, es porque no lo intentás. Lo bueno que tiene MyFullness como entrenamiento es que uno puede enseñarle a la gente lo que es las neurociencias, de cómo funciona el cerebro y explicarles que buscar tener la mente en blanco es imposible. Por eso la gente a veces abandona tareas, por ejemplo, si uno va a hacer meditación, cree que puede tener la mente en blanco, se desalienta porque siente que su cerebro no funciona muy bien y abandona. O sea, es refocalizar la atención, es aprender a cómo funciona tu mente, es aprender a ver cómo son los procesos psíquicos desde adentro. Bueno, Juli, y en este marco tu rol tiene que ver también con esto que decía Santiago, ¿no? El ayudar a aprender a meditar. Claro. En principio, esta cosa que tiene la gente que se acerca a meditación y obviamente a MyFullness, de que cree que es que no haya pensamiento. En realidad pensamiento va a haber siempre porque es nuestro mecanismo de defensa. ¿Qué es meditar? Perdón la pregunta. Meditar es, puede ser ojos abiertos, ojos cerrados, pero es como prestar atención a lo que pasa ahí en tu mente y observarlo sin, y darte cuenta que no es tuyo, sino es algo que acontece por lo que has tenido en tu vida, no es lo auténtico. La palabra MyFullness aparece del concepto Satya. Satya es lo auténtico y lo verdadero de la meditación de Napanasati. Entonces la meditación es eso, es cerrar los ojos, conectar con lo que está pasando en el cuerpo y que la mente y el cuerpo estén en la misma sintonía. Y obviamente llegan, aparecen situaciones después de la meditación, que no es lo buscado, pero aparecen como la quietud, la observación, la relajación. A ver, le quiero preguntar a Santiago, él me ha enseñado de MyFullness, yo no soy un buen alumno. Bueno, pero lo intento. Otra cosa que tiene MyFullness, perdón, es eso, no juzgar. No juzgar, ni juzgarse a uno mismo. Constantemente estamos juzgando, hasta la práctica misma juzgamos. Es verdad. Que no me sale, esto no lo voy a poder hacer, la negación. Pero una de las cosas que hacen hincapié es en pensar o hacer una sola cosa a la vez. ¿Eso está bien? Digamos, ¿cómo hacemos una cosa a la vez? ¿Cómo pensamos una cosa a la vez en tiempos de tribulaciones como esta? Es un entrenamiento. La gente funciona por automatismo mental, como dice Julieta. La gente, o sea, todos compartimos el mismo cerebro, todos compartimos las mismas áreas. Por ejemplo, los cerebros son iguales en todo el mundo. O sea, vos tenés un cerebro que es el que te genera como en tres áreas. Uno que es activación emocional, donde están las emociones. Otra parte que es lo de hacer una acción. Y hay una parte del cerebro que no tenemos entrenada, que es el área de calma. MyFullness lo que hace es área de calma para entrenar una parte del cerebro que no tenemos desarrollado. Y hacer una cosa a la vez es lo que tendría que hacer nuestro cerebro. Pero acá tenemos un tema también occidental y la modernidad, que la misma vida cotidiana te hace que vos estés todo el tiempo convertido. La realidad es que hoy en nuestra sociedad hacer una cosa a la vez pareciera que no es productivo. Y es al revés. Cuando podemos hacer una cosa a la vez somos mucho más productivos. ¿Por qué? Y porque lo hacemos atentos, lo hacemos generalmente rápido porque no perdemos el tiempo. Estamos focalizados, nuestra mente está focalizada en esa tarea. Y lo hablo porque lo he hecho, entonces sé que es verdad. Hablabas de las emociones. ¿Cómo interfiere esto de la emoción, de la percepción con nuestra mente? ¿Cómo la ligamos? Es un circuito que tenemos como interconectado. Volviendo a lo que es una cosa a la vez. O sea, nosotros pensamos que nuestra mente funciona de una forma diferente de lo que funciona. Si vos tenés, por ejemplo, la computadora, uno siempre pone como la mente que funciona como una computadora. Aunque vos tengas la computadora más veloz del universo. Y si vos tenés muchas ventanitas abiertas, tu mente va a empezar, tu computadora va a empezar a ser más lenta. Estar más pesada, más lenta, menos creativa. Bueno, la mente funciona igual. Si vos podés sacar mucho estímulo y focalizarte en una tarea, tu cerebro va a tener como mucha más operatividad. Eso lo que produce una mente como muy convulsionada es que va a hacer un impronte en tu cuerpo, en tu organismo, que ahí aparecen las emociones. Pero también acá hay un tema, cuando vos tenés una emoción, por ejemplo, ansiedad, porque estás estresado, porque tenés muchos temas en tu cabeza, la emoción de ansiedad lo va a hacer es moverte. Va a hacer que vos aumentes mucho la conducta, porque vos tenés que ser coherente con lo que estás sintiendo. Si vos tenés mucho pensamiento en la cabeza, estás estresado, no llegás con el trabajo o con muchas funciones, lo más lógico que tenemos es acelerar la conducta. Y en realidad, para tener funcionamiento psíquico óptimo, uno tendría que aprender a detenerse. Esa es una función de Mindfulness. Tendrías que tratar de observar tu cuerpo. Es otra herramienta, para mí, de altísima calidad. Mindfulness lo que hace es que podamos sentir la emoción, aprender cómo funcionan las emociones. Las emociones las sentís en el cuerpo. Es una sensación que te crece, pero los seres humanos pensamos todo el tiempo. Si vos pensás mucho, no sentís el cuerpo. Entonces, nunca se va a poder regular la emoción eficientemente si vos no vas a lo principal, al origen, que es la impronta que sentís en el cuerpo. Ahora, ¿esta disciplina se practica cómo? ¿Diariamente? ¿Se hacen encuentros? ¿Cómo se hace? Hay como... Esto arrancó a mediados... Casi en los 80, ¿sí? Con como un protocolo de 8 semanas para reducción de estrés. Entonces, lo que proponían eran que en 8 semanas de entrenamiento hacían clases de una semana, cada semana dos horas, y después los participantes tenían que practicar meditación todos los días, el que practicaba más, aumentaba más los cambios en el cerebro. Después de las 8 semanas, uno tiene que tener como una filosofía, porque más allá de lo que nosotros nos dedicamos, bueno, donde trabajamos en Ipsico, hacemos entrenamiento, ¿sí? Estructurado, 4 semanas. Pero eso sería más un tema estrictamente de tratamiento. Lo que uno busca es filosofía de vida, que vos lo puedas incorporar a tu vida cotidiana, todo el tiempo. Claro. Tomar herramientas para después practicarlo en la vida cotidiana. Se puede hacer ojos abiertos, ojos cerrados, porque la idea es que no es que cierres tus ojos y que en algún momento desaparezca lo que estás pensando, sino que ser consciente de lo que pasa, por ejemplo, Santi habla de las emociones. Cualquier cosa que vivenciamos nos genera una emoción, y siempre queremos como no estar con esa emoción, la queremos quitar. Claro. Mindfulness, la práctica de sentados, que es la práctica formal, de si me siento, cierro los ojos, me observo, te permite que después eso lo puedas hacer en tu vida diaria para poder transitar las emociones. Bien. Fluir, soltar, dejar ir, encuentro vivencial sobre los beneficios de Mindfulness a beneficios de Red Solidaria también. La entrada, útiles escolares. Útiles escolares. Recordame cuándo. La hora. 18 horas, Casa de la Cultura. Este sábado a las 18. ¿Dónde es la Casa de la Cultura? Ah, perdón, 2 de marzo. 2 de marzo. 2 de marzo. Hay gente que dice, ¿dónde es la Casa de la Cultura? Turistas. No, no se ríen porque hay gente que son de la Casa de la Cultura. Rodríguez y Melhorano. Que no saben. Bueno, en la esquina, acá cerquita. Esquina Rodríguez y Melhorano y Rodríguez. Correcto. Frente a la plaza. Donde hay un distrito militar para los que iban con la... O después funcionó Secretaría de Inspección, bueno, en fin, varias cosas. La Casa de Manochi. Hay muy lindas actividades ahí siempre. Hay que llevar algo... Útiles. No, no, aparte de los útiles. Una mente ahí presente. Sí, y ropa pueden ir como quieran porque es una actividad sentada. Ah, bien. Que no vayan muy incómodos, sino que vayan como algo volgado y tranquilo. Pero bueno, pueden ir vestidos. No hay un uniforme para hacer Mindfulness. No, 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 pero viste que por ahí dices, bueno, no sé, trabajan las calzas. No, pero la gente le pregunta. Lávense los pies, qué sé yo. Sí. Y yo lo que quiero también acabar de lo que es Mindfulness es que la teoría es una parte, pero es el 10%. Cualquier persona puede aprender Mindfulness. Hay un montón de dispositivos, Internet, YouTube, que no necesita lectura o entrenamiento, sino que es una práctica activa. Es algo totalmente laico, o sea, no, es budismo, son técnicas de budismo, pero no tienen nada que ver con la religión ni nada con el estudio. Tampoco con el yoga. Bien. Porque todos dicen esto de yoga y no, no, no tiene nada que ver con yoga. Son técnicas que, digamos, se sacan de distintos lugares con un fin común, ¿no? Gracias, chicos. El sábado 2, el sábado 2 de marzo a las 18 de la Casa de la Cultura.